Hola, hola, vengo a enseñarte la trigonometría Hola, hola, puedes oírme, como no ayudarte En un triángulo es la medición de lados y ángulos Con radial y sexagésimal en la circunferencia Y no te olvides que también se usan seis funciones De las tres te mencionaré Seno, coseno, te engendré ¡Gracias por ver el video! Hola, hola, qué fácil, ya ves, en tu mente lo tienes Hola, hola, repítelo conmigo No puedes olvidarlo, en un triángulo es la medición de lados y ángulos Con radial y sexagésimal en la circunferencia Y no te olvides que también se usan seis funciones De las tres te mencionaré Seno, coseno, te engendré 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 Seno, coseno, te engendré